Hoy vengo ante tu altar, mi Dios querido Me presento ante ti y sin reclamo Lo he venido a pedir como otras veces Solo quiero decirte que te amo Yo sé que muchas veces he venido Delante de tu trono como ahora Pero tan solamente siempre has sido Para implorar tu mano ayudadora Hoy ya no seré cual como otras veces Perdóname mi Dios, pues necio he sido Le quiero dar la gloria que mereces Y decirte que estoy agradecido Que estoy aquí más no para pedirte Tan solamente quiero adorarte Poder alzar mis manos y decirte A ti mi Dios, quiero rogarte Hoy ya no seré igual como otras veces Perdóname mi Dios, pues necio he sido Te quiero dar la gloria que mereces Y decirte que estoy agradecido Que estoy aquí más no para pedirte Tan solamente quiero adorarte Poder alzar mis manos y decirte A ti mi Dios, quiero rogarte Quiero rogarte Quiero rogarte